Buen día gente, son las 6 y 25 de la mañana Esto pueden creerme o no creerme porque lamentablemente no tengo reloj Así que los que quieran me creen y los que no quieren no me creen Para que vean que esto no está para nada preparado, o sea recién me acabo de levantar literalmente Si ustedes no ven un video de una persona de un día en su vida y no se levanta así Es porque realmente esa persona ya se levantó, ya se preparó un café, ya se lavó la cara, ya se peinó Y después recién está empezando un video, pero esto es 100% real, no fake Y como todo influencer fitness yankee que acomodaría su cama lo primero que hace en la mañana Yo la verdad que no la acomodo a la mañana, así que no les voy a mostrar algo que no es Porque yo la acomodo antes de dormir Ahora si amigos, ya he hecho mi skin care de la 6am y después de haberme remojado en algas marinas durante una hora Empezamos con el día a tope Bueno gente para los que no sepan me mudé hace dos semanitas solo acá en Córdoba Si yo ahora soy de Córdoba, en realidad no soy de Córdoba, soy de una ciudad de Santa Fe, un pueblo Pero bueno ahora hace un año me mudé acá a Córdoba Todo el tiempo estuve viviendo con mi hermana y ahora bueno por fin se me dio la posibilidad Y se me cumplió este sueño de poder mudarme solo Como ahora me levanté a las 6 y cuarto, 6 y media, me estoy levantando más o menos a esa hora Que todavía me estoy acomodando los horarios a la noche Porque mi problema no es levantarme sino acostarme temprano Y obviamente si yo entreno 4 o 5 veces por semana a morir y encima duermo 5 o 6 horas Me voy a terminar muriendo el primer mes Pero bueno yo no me levanto hasta ahora ni porque quiera ser llado ni mucho menos Sino porque me siento mucho más productivo y siempre me gustó levantarme temprano Pero bueno como ya les dije antes vivía con mi hermana y la verdad que si me levantabas ahora era un quilombo terrible Bueno lo más temprano en ese momento que me podía levantar eran las 8 menos cuarto, 8 de la mañana Pero por lo general a esta hora ya estoy trabajando ya sea en asesoramiento, editando algún video O alguna otra cosa que tenga que hacer o también dedicándole tiempo a mi emprendimiento que empecé hace unos meses O sea tengan en cuenta que me mudé hace dos semanas Tampoco es que tengo todo súper ordenado y me faltan un montón de cosas Pero bueno por lo menos lo básico que es una cama para dormir, una compu para trabajar, una mesa y comida ya lo tengo Así que eso es lo principal y después las otras cosas se comprarán de a poquito como todo en esta vida Pero bueno gente ahora estamos cambiándonos para ir a entrenar, son aproximadamente las 12 del mediodía Yo la verdad que no voy a entrenar hasta ahora, voy a entrenar aproximadamente a las 4 de la tarde Porque yo soy muy productivo en la mañana entonces me saco lo más difícil de toda la mañana Que es básicamente trabajar, hacer lo que son reportes y demás Y después ya cuando me voy a entrenar ya como que voy a entrenar, después ya llego un meriendo Y ya como que me queda lo más tranqui como capaz de editar un video o algo más tranqui Pero ahora voy a ir a esta hora porque me cambié a un gimnasio Que básicamente está cerca del centro y va mucha gente Entonces probablemente si va a saltar ahora, no va a saltar más gente Pero bueno, explíte Amiga, ahí te despeño Perfecto 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 Gracias por ver el video. 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 Estamos ya varios días después y como siempre me faltó la mejor parte, que es lo último. Pops iban todos a la mierda. Básicamente quería cerrarlo con algo un poco sentimental. Quiero aclarar que yo este video no lo hice ni para presumir, ni diciendo, oh miren, me mudé solo, vivo de lo que me gusta, soy un genio. No lo hice para nada, no lo hice para nada, absolutamente para eso y los que me conocen sabrán. Simplemente era para mostrarles que realmente los sueños se pueden cumplir. Que realmente cuando uno trabaja duro y se esfuerza todos los días y se deja la vida por cumplir eso que ama, sin importar los comentarios de los demás, sin importar por gente que diga que no lo vas a lograr, que lo que estás haciendo es estúpido, que no vas a poder vivir de eso, que no te va a dar plata. Y yo hoy en día lo estoy pudiendo cumplir y la verdad que a mí me llena de orgullo. Era un sueño que tenía desde que empecé, en 2021, y que hoy se me está cumpliendo, la verdad que es hermoso. No les puedo explicar la felicidad que me dio en este momento cuando yo pude cumplir este sueño. Y obviamente no vivo en una mansión, como verán es simplemente un buen ambiente en el que tengo una mesa, una silla, una cama, pero tengo comida, tengo tranquilidad. Estoy solo, puedo hacer lo que quiera, puedo manejar mis tiempos, sé que realmente todo depende de mí. Tengo una presión que me permite crecer día a día porque sé que obviamente tengo que pagar el alquiler, tengo que pagar comida, tengo que pagar muchísimas otras cosas más que depende vivir solo, que uno hasta que no se va, eso no lo sabe y no lo aprende. Entonces eso me está haciendo crecer un montón y principalmente lo hice por eso, lo hice porque sentía que tenía que crecer, sentía que tenía que seguir saliendo de forma de confort. Y bueno, simplemente quería compartirles esto a ustedes que son mis fieles seguidores y bueno, básicamente es para que luchen y esfuércense, que sus sueños se cumplen. Y bueno, miren, aquí lunes gente. Chao gente, nos vemos en el próximo video.